Unboxing de Argin de Consortium, un juego que salió en Kickstarter el año pasado y ahora lo tenemos para vosotros. Es un juego que dura, como veis, 30 minutos por jugador, para 2-5 personas. No es muy sencillo, es una colocación de trabajadores. Lo que tiene de interesante es que es un poco en un mundo, como veis, ambientado el manga. La editorial es Level 99. Hace dos días que ha acabado un Kickstarter que se llama Imperial Spells and Steam en el mundo de World of Indains. Tiene varios juegos en este mundo. El que ha acabado hace dos días estaba enfocado a hacer trenes. Pero trenes mágicos. ¿No has caído? No he caído porque había caído en otros tres. Entonces decidí de no entrar. Decidí de no entrar. Vamos a hacer el unboxing. He optado por hacer ya el corte. He hecho, lo habéis visto. Porque pareces un poco tonto. Estás abriendo la caja y no se corta, ¿no? Como me pasó en los X. Bueno, pues ya está. Está abierto y punto. Muy bien, veis aquí en la contraportada. Lo que tiene de interesante el juego es que tú formas parte de una escuela de magia y entonces lo que nos presenta el juego es la posibilidad de convertirte y formar parte, por tanto, del círculo de magos. El tacto que tiene es muy bueno. Las reglas ya me las he leído porque me las he bajado mucho antes. Es un juego... No es complicado, pero tiene mucha rejugabilidad. Y huele muy bien. Huele muy bien, correcto. Me encanta. Tiene un tacto fantástico. Aquí están todos los juegos del mundo de World of Dimes. Hay un juego de combates, de luchas, que me lo quiero mirar también. Tiene muy buenas referencias. En muchos podcasts se comentan. Estos son las ayudas, sí, es verdad. Las ayudas para cada jugador. Después tenemos las fichas de personaje, sí. Tienes por detrante y por detrás. Como veis, las ilustraciones no tienen desperdicio. Es un juego donde tú intentas conseguir, como decía, el favor de los magos. Cada partida se colocan unas cartas ocultas y cada uno de los personajes que colocas te pide unos recursos. Tú no sabes cada una de las cartas porque están ocultas y entonces lo que ocurre es que las cartas se van descubriendo secretamente. Estas son las diferentes salas que puedes visitar en los edificios de la escuela de magia. Entonces vas colocando estas tarjetas. Cada vez puedes poner unas u otras. Y entonces tiene mucha jugabilidad. Aquí tienes más fichitas porque puedes conseguir hechizos, puedes incrementar los hechizos, las fuerzas de ese hechizo. Capilla. Bien, aquí tenéis un montón, sí, sí, un montón y solo juegan unas cuantas. Las otras juegan otro día. Un montón y reversibles. Exactamente, reversibles. Pero es que también, por otro lado, te dicen configuración para jugador inicial, te dicen para complicarlo más. Es la misma para... Sí, es como cara A, cara B. Es como el ex libris que salió el año pasado, que tiene estas tarjetas. Bien, entonces aquí vienen todas las figuritas. Entonces, tiene estos magos. Cada uno de estos magos representa un poder. Y entonces tú te coges estas fichitas y pones el mago en la ficha representando que este mago es tuyo. Y entonces lo colocas en un sitio u otro de estas habitaciones que decíamos. Cada mago, cuando lo colocas, como cualquier buen juego de trabajadores, hace una acción, hace un poder. Y entonces, evidentemente, fastidias al resto de jugadores. Aquí hay un mazo de tamaño tarot, como veis, con todas las cartas. Vicente, si lo quieres abrir. Y aquí tenemos la energía. Esto es como la energía que me da el poder para hacer los hechizos. Es fantástico. Cogí la edición de Luxe. ¿Sí? Aquí tenéis las cartas. El tamaño tarot son los diferentes hechizos. ¿Sí? Son los diferentes hechizos que hay. Sí, sí, están. Sí, sí, están. Y vas consiguiendo los hechizos y vas pagando el coste. Y puedes hacer los diferentes hechizos. Esto es lo que os decía. Las fichitas. Monedas también. Sí, moneditas. Y aquí está el mazaco de cartas. ¿Sí? De todos las habilidades, los objetos. Os enseño el tablero, que no es muy grande. Este, ¿vale? Este es el tablero. Porque entonces, aquí se ponen dos primeras descubiertas. Y el resto de los representantes del consejo tapados. Bueno. Y entonces vas subiendo. Y vas girando en secreto. Y ves que pide cada uno de los diferentes miembros del consejo. Es un juego, no puedo decir que sea imprescindible, porque es de importación y es difícil conseguirlo. En todo caso, en tiendas especializadas. Tiene muy buena pinta. Y tanto. Os enseñaremos también las ampliaciones, que lo cogimos todo. En la Kickstarter, también cogimos la ampliación, Mansers of the University, teniendo en cuenta que era la segunda edición. La segunda edición presentaba esa ampliación. Y como no lo teníamos, pues claro, todo. Cogimos todo. Aquí lo que presenta son, pues esto, intriga y política, ¿sí? Donde supongo que aporta más jurabilidad y también aporta hasta seis jugadores. 30 minutos también por jugador y se pueden, evidentemente, relacionar más fácilmente. Vamos a ver qué trae la ampliación, la expansión de Arjen, Mansers of the University. Unas reglas de la misma calidad, ¿te fijas, Vicente? De la misma calidad, mismo olor. Madre mía. Pero no son muy largas, ¿sí? Tintaca de la buena. Pues sí. Aquí otra vez nos presenta todas las opciones de juego que hay en el mundo. Vienen dos personajes nuevos. Bueno, más objetos, más recursos. La universidad, más lugares, por tanto, ¿sí? Bien. Acordaros que están en dos lados el mismo de esto. Y aquí te vienen, pues, más fichitas para colocar en los personajes nuevos. O que te vienen unos más magos nuevos. Más hechizos, más hechizos, esto que tiene Vicente son hechizos. Estos son, aclaro, más objetos mágicos, ¿sí? Lugares. Las cartas siempre de tamaño tarot. Más objetos mágicos especiales, ¿sí? Os quería abrir también dos cajitas pequeñas también de ampliación que compramos. Cuando dice compramos, quiere decir compra, él. Bueno, sí, sí, bien, compro. Este es de la Arjen de Consortium Festival de Máscaras, exacto. Entonces te venía esta cajita que te viene toda una serie de personajes con máscara, como si fuera un baile. Entonces fue muy chulo porque en la campaña iban poniendo las diferentes máscaras que iban creando. ¿Sí? Son muy chulas. Cada una, evidentemente, es como un objeto mágico, un poder. Y, finalmente, otra ampliación, que esta se llama Summer Brick. Esta no tiene mucho peso, deben ser poquitas cartas, claro. Exactamente, son estas cartas. Summer Brick. Son turnos de juego diferentes. Y, pues, otros objetos. No sé si hay bañadores o qué debe haber. No sé. Este ya es muy japo. Esto es japo a saco, sí. Bueno, Level 99 creo que es una editorial americana. Bien. Y esto es Arjen de Consortium.